Canta Cecilia, Canta Cecilia Canta Cecilia, Canta Cecilia Canta Cecilia Canta Cecilia Canta Cecilia también sus trinos que suave son cuando se oye bien que toca que ya no vengas, no es tu amor todo sin fin, todo sin fin y para bienes son ramilletes que a ti te dan Santa Cecilia, criatura hermosa hoy es mi día tan celestial que ya no vengas con tu amor ya no vengas la historia ¡Gracias!